Música Pues vamos ya con el contenido de videojuegos en esta edición 793 de Enredando, como siempre con... bueno, mira, le voy a dublar también a esto porque como está prácticamente pues todo el tiempo que puede aquí, pues le vamos a dar el piropo de el experto en videojuegos, el Adaliz de... bueno... Pero esa especializada en videojuegos No, pero eso ya nos ha quedado muy viejo. Te habría llamado el... Dime lo que quiero escuchar. El referente de los shooters, pero realmente eso quedó hace 5 años, por suerte para todos Hola, soy César Carballo, videojuególogo Videojuególogo Si César Carballo puede decir que es vulcanólogo yo puedo decir que soy videojuególogo también Espero que no, porque eso te pondría al nivel de César Carballo También es verdad No quieres estar al nivel de César Carballo También es verdad A ver, Íñigo Sendino ¿Qué más tengo que pasarme aquí mis días, mis noches y mis mañanas también? ¿Qué más tengo? Una carrera que sacarme, sí, pero más que eso ya, pues... Pues oye, tú... El resto del tiempo... Tú verás tu gestión de la vida En ello estoy Arracha al león, Miquel, Arracha al león Arracha al león Hola, es que... ¿De qué vamos a hablar hoy? Aparte de un juego Aparte de un juego, obviamente Sí, pues tenemos una cosita a tener en cuenta y es que recientemente he recibido por parte de asociados a esta nuestra asociación para la redundancia He recibido un playsheet con su correspondiente volante y pedalera El G27, Borja, gracias, te quiero Y el playsheet, Daniel, gracias, te quiero O sea, así, en pack Las cosas como son Entonces... Es que lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir A ver Básicamente te has montado un set para jugar a juegos de carrera Correcto A base de la mendicidad Sí, correcto Y yo te recuerdo lo que dijo Lógicamente Y yo te recuerdo lo que dijo Borja que fue Cabrón, estás sacando todo lo que a mí me habría gustado sacar a tu edad Eres mi puto ídolo Bien Te recuerdo eso Perfecto Contenido que, por cierto, podéis ver En YouTube En el canal de YouTube de Euskadi Digital Ahí está Para hacer un poco la risa y la chanza Ahí está Y a partir de ello Entiendo que habrás empezado a jugar a múltiples juegos de producción Correcto Con tus gafitas y con tu movida Digamos que yo en mi casa Tengo un disco duro De un tera SSD SATA Expresamente para juegos Porque si no No me entran los juegos Vale Ese disco de un tera Tiene aproximadamente 800 gigas Ocupado solo con juegos de carreras Porque además Los juegos de carreras Pesan mucho Mucho No entiendo el porqué Pero pesan mucho Entonces tengo mi queridísimo A ver Cada cosa que tú ves O sea Tú vas con tu Ferrari Yo voy con mi Subaru Imprezo WRX STI Tú vas con tu Porsche Panamera No Por Dios No De presunto delincuente fiscal No joder Yo voy con mi Red Bull X 2010 Vas con tu Porsche Panamera Por las calles de Yo que sé Tokio Gran Bretaña Y lo que tú estás viendo A 300 kilómetros por hora Todo eso hay que renderizarlo Lógicamente Lógicamente Todos los sprites Esos datos tienen que estar en algún sitio La conclusión es que tengo descargados Pues unos cuantos juguetos de cargas Por ejemplo El Assetto Corsa Que es simulador Creo que hablamos de él ya en su momento Es un juego que me gusta mucho Es muy gracioso Porque el juego pesa 13 gigas Mi Assetto Corsa pesa 48 Lo cual significa que tengo No me salen los números 48 menos 13 son 35 Tengo 35 gigas de mods Maravilloso Todo de mods Entero hasta arriba Pero luego tengo el Deer Rally 2.0 Que también Ese sí que hablamos de él en su momento Así que sé que hablamos de él en su momento Que pesa 120 gigas El Forza Horizon 5 Pesa 185 gigas Y el juego del que vamos a hablar hoy Que es el Forza Horizon 4 Pesa 120 Pues más vale que le des Zapatilla Vamos a meter séptima Ahí está La conclusión es que Acelera, acelera El juego ya empecé a jugarlo en su momento Con mando Que también era una experiencia muy disfrutable Pero ahora con volante Es otro puto mundo Y es lo que le digo a todo el mundo Los juegos con volante Cambian Es otro juego Otro nivel Se trata por si No os habéis entrado En los 4 minutos y medio Que llevamos De un juego de carreras y conducción Desarrollado por Playground Games Y lanzado el 28 de septiembre de 2018 Que permite Yo hablaremos después de requisitos Pero permite que el juego Este optimizado de cojones Entonces yo Con mi hardware de gama media Lo puedo jugar en ultra A 120 frames Perfecto Disponible actualmente Para Xbox One Series Cloud Gaming Windows Y GeForce Now Vamos Puedes jugarlo en todo Creo que es el primer juego Que tenemos que está disponible En GeForce Now De manera íntegra O sea Es algo muy curioso La verdad que Pero en el entorno Microsoft básicamente Porque esto es tremenda Exclusiva de Microsoft Digamos que sí Digamos que es Es expresamente para ello De hecho había mucha gente Pegándose Porque no Es que no tenemos El Forza Horizon En Play Ya bueno Tampoco Tampoco tenéis el Gran Turismo En Xbox Es lo que tiene Ya gente sigue esperando El Gran Turismo Sí en el ordenador Se trata de un mundo abierto Compartido Es decir online pero sin él ¿Qué quiere decir esto? Tú entras Y te metes automáticamente En un servidor El resto de jugadores Son fantasmas Entonces no puedes colisionar Con ellos Puedes colisionar Con el tráfico que hay Pero no con los jugadores Fantasma Pero si luego tú entras A una carrera Puedes jugarla en solitario O con la gente Del propio servidor Tienes esa alternativa Nominado por los de Game Awards Al mejor juego deportivo Y de carreras Entiendo que del 2018 Y ganador de ese premio Y también del BAFTA Al mejor juego británico ¿Por qué? Porque el Forza Horizon 4 Se sitúa en Gran Bretaña Ahora tú me cuentas Que no hay más cosas Aparte de brum brum Cochecitos Y brum brum Carreritas O sea la gracia está En que el juego Se sitúa en la Gran Bretaña Histórica Pero estás corriendo Con un coche de Legos Porque tiene también Una expansión Perfecto Entonces es Gran Bretaña Histórica Los lagos están preciosos No sé qué A lo mejor te encuentras Al monstruo lagonés De hecho capaz No me está bien en absoluto Incluye ahí sus lagos Sus valles Castillos Son la hostia los castillos Paisajes Cosas súper bonitas Y al igual que en entregas pasadas Y posteriores Como el Forza Horizon 5 Que ya hablaremos de él El Festival Horizon Que es un festival Que se hace de coches y cositas Toma lugar en un país en concreto En este caso Inglaterra Lo que más me raye Es que tengo que conducir Por la izquierda Y se nos presentan Diversos campeonatos Carreras y cosas Quiero decir A ver si es opcional Porque si yo voy por la derecha 280 por hora Y me como un coche Pues creo que va a morir él No yo Entonces no me preocupa Estamos hablando de videojuegos Estamos hablando de videojuegos Gracias Se nos presentan pues diversos campeonatos Y carreras a realizar Respecto a jugabilidad Tenemos Agárrate a la puta silla Más de 450 coches Yo tengo cosas de 78 Y ya es una barra basada Incluyendo paquetes adicionales Por ejemplo De Lego Lego hizo una colaboración Y pues había carreras especiales Con coches especiales Y demás Tenemos la oportunidad de correr En diversos tipos de carreras Incluyendo las de asfalto Vamos a decir Normales Porque luego están Las nocturnas Que siguen siendo carreras de asfalto Pero con tráfico Y de noche Carreras en tierra Carreras a través de bosque Etc Y hay muchos coches Muy modificables además para ello Entonces A pesar de que tú recibas un coche Que digas Vale Este coche se usa principalmente el rally No está modificado para rally Si lo quieres modificado para rally Te lo modificas todo a tu gusto Ajá También puedes descargarte modificaciones Que ya haya hecho gente Que spoiler Sí que sepa lo que hace Porque tú no lo sabes Entonces gente que ya le ha hecho Las modificaciones pertinentes Para que no Pues el torque No sé qué Pues los caballos del motor Pues el agarre La gente ya ha hecho esas modificaciones Entonces tú eliges el que quieras También lo puedes Y lo importas directamente Y funciona de esa manera Pero si tú por ejemplo recibes Por poner el ejemplo absurdo Un McLaren Senna Tu McLaren Senna Que es mi coche favorito de hecho No está pensado para calle Eso es un McLaren Senna Stock Como viene Ahí es como te lo dan Si tú recibes un Subaru Impreza Que sería un coche de rallies No está modificado para rallies Te lo modificas tú Para que agarren tierra Ajá Ese tipo de cosas También podemos descubrir coches Destartalados entre muchas comillas Y reconvertirlos para poder conducirlos Hay eventos que van saliendo periódicamente Que se basan en Oye vete aquí y busca una casa Y en esa casa hay un coche Y te lo dan Ajá Esas cosas Y lo reparas La gracia de lo que mencionabas antes Del mundo abierto Correcto En el que entras según entras al servidor Esto es un poco como el GTA O sea tú tienes Un mundo que puedes ir explorando Pero realmente Lo que te hace avanzar en el juego Son las misiones Las carreras en cuestión Que mencionamos En puntos concretos En los que tienes que ir Y hacer esa Eso es De todas maneras en el GTA Así que es cierto que es mucho más caótico Que aquí por suerte Porque yo aquí pues me he comido A gente a 350 por hora Pero como eran fantasmas Otros jugadores Pues no pasa nada Esa es la movida El juego se basa De hecho como tú bien has comentado Niñigo Principalmente en la exploración O sea La gracia del juego Ni siquiera es Buah tengo 30 minutos de carreras Que también Si no Tengo un mapa enorme Corre O sea Corre literal No llega a ser Un Eurotrack Simulator En el que Lo único que tienes Es el mapa enorme Para explorar Hay misiones Pero Hay una barbaridad de misiones Eso lo vamos a mencionar ahora Pero Si La gracia real del juego Es Joder que bonito es todo Vete a dar vueltas Entonces En lugar de hacer la carrera Que tengo aquí al lado Voy a hacer la que tengo en el norte Que tengo 15 kilómetros hasta allí Porque llevo un McLarenseana Y le voy a pisar a 320 por vía urbana Y vamos a hacer brum brum Vamos a hacer brum brum Y vamos a ser felices O sea No tiene más Perfecto Pero es lo que mencionamos Se basa principalmente a exploración Siendo el principal atractivo Porque la cantidad de contenido que tiene Es abrumadora Hay un punto determinado en el juego Cuando ya hemos desbloqueado Unos cuantos coches No se que y tal Como es mi casa por ejemplo Que creo que estoy level 50 y pico Que no es mucho Pero estoy level 50 y pico En el que tienes Entero lleno de iconos Entero es entero No hay Tú te pones en un punto aleatorio Y en 250 metros a la red Tienes un evento De lo que sea Pueden ser carreras Que ya hemos mencionado Misiones de historia secundaria Como puede ser uno que me gustó mucho Que era de taxis El bocho ¿Sabes cuál es el coche? El bocho El Beetle No El New Beetle Sí Pues el Volkswagen Nos dan un coche El escarabajo El escarabajo Efectivamente Nos dan el escarabajo Modificado Para que tenga 750 caballos Y lo que te dicen es Eres un taxi Corre Corre Nos dan también carteles Para romper Que básicamente nos dan Viajes rápidos Nos dan puntos de influencia Nos dan dinero del juego Etc Y tienes de eso Por todo el puto mapa Es que es abrumadora Y hay demasiadas cosas Y cuando haces Pues dices No bueno Pues he completado ya esta carrera Hago esta otra Y de repente dicen Toma Otras tres O sea Es de coña Y el propio Festival Horizon También cuenta con eventos Que son muy extraños ¿Qué quiere decir extraños? Yo he puesto La palabra que he usado Es surrealista ¿Qué quiere decir surrealista? Nos dan Por ejemplo Un barco de estos De los que tienen Frotadores hinchables a los lados Un barco de 15 metros de alto Te meten eso por una montaña Y tú vas en una 4x4 Intentando adelantarle A ver Por la puta Un barco En una montaña Un barco en una montaña Es de coña Recomendable mando Y ahora es cuando hago el énfasis Recomendable mando Más recomendable volante También es cierto También es cierto Y lo mencionaremos Mira os menciono ya El punto positivo Punto antiguo Porque vamos mal de tiempo Así que me asuda Respecto a puntos positivos Por ejemplo De lo que hemos mencionado El juego es muy arcade Pero muy personalizable a la vez O sea tú puedes coger el coche tal cual Meter la modificación Que ha hecho X persona Y tirar con eso para adelante Pero también puedes ir Milímetro por milímetro En plan Quiero que la rueda delantera derecha Tenga más frenada distribuida Que la trasera Porque yo soy más de conducir No sé cómo O sea es súper personalizable Lo cual permite también Que los jugadores novatos No sufran Y que los jugadores que quieran La experiencia máxima y definitiva La tengan también Y la integración con volante Es bastante buena Pero Esto tiene un pero Cuando integras el volante El juego se vuelve Estúpidamente más jodido En plan mucho Especialmente en carreras de tierra Porque no puedes controlar el coche O sea es volantazo derecha Para volantazo izquierda Para volantazo derecha Para volantazo izquierda Para ir culeando todo el rato Con un coche Incluso los que están pensados Para tierra Eso con el mando No ocurre Con el mando tú giras a derecha Y va a ir girando a derecha Va a intentar ir agarrando Le va a costar Pero va a intentar ir agarrando Y poco a poco lo vas a hacer Pero no tienes que pegar Esos volantazos Que pegas con el volante La cuesta de aprendizaje Se vuelve muy cuesta arriba O sea es bastante tocho Y lo que mencionamos De requisitos Para ir terminando Gaisca Pero es que Me gusta mucho este juego Pero es que Mi PC es una patata I3 de cuarta O I5 de primera generación 8 giguitas de RAM Y una 650 Ti O una AMD R7 250DX Que son gráficas Y hardware De aproximadamente El 2010 Si DirectX 12 80 gigas Esto es uno de los pocos Que he visto 80 gigas de almacenamiento De mínimos Te recomiendan 100 Te recomiendan 100 En los recomendados Básicamente porque Cargará más cosas o menos Gaisca Pero yo no quiero jugar En los mínimos Yo quiero jugar En los recomendados Porque quiero que se vea bien I7 de tercera 12 de RAM Y una GTX 970 Que es lo que tiene La torre de vídeo O una 1060 de 3 gigas El modelo low cost O sea Si no juegas esto Es porque no quieres La verdad es que A nivel de requisitos Es muy accesible Siendo un juego Que se ve de locos O sea No tiene ni DLSS Ni hostias Pero tú ves el juego Y los brillis brillis Que tienen los coches En el capó Son absurdos Creo que Los puntos positivos Y negativos Ya los has comentado Durante toda esta sección Así que solo nos queda Recordar Que la recomendación de hoy Es Forza Horizon 4 Jugadlo Con mando mínimo Pero jugadlo Normalmente cuando Gaisca dice Voy a recomendar Este de esta saga Porque el 5 Es el más reciente No El más reciente Es el Forza Motorsport Ah bueno Perdón Pero quiero decir Cuando tú coges una saga Y dices Voy a recomendar este Es porque es el bueno De todas las sagas Es el bueno Por lo general Es más recomendable Efectivamente Es algo que no sufre en hardware Que se ve de locos Y que a mi personalmente Me gusta más que el 5 Así que Forza Horizon 4 Disponible para Xbox En general Windows GeForce Now Bueno En la plataforma de Microsoft Es que el casco Gaisca ya está A vosotros Gracias Gracias